Entonces les decía yo, vamos con el caso de Emilio Lozoya. Emilio Lozoya, pues lo que se reporta es que ya está viajando de regreso a México. De acuerdo a la información que ha estado circulando en las últimas horas, se tiene lo siguiente. De acuerdo con los primeros reportes, salió de la cárcel ubicada en la localidad de Navalcarnero, rumbo al aeropuerto de Madrid, donde ya lo esperaba el avión de las autoridades mexicanas para trasladarlo a la Ciudad de México. El exfuncionario fue recogido en las instalaciones por vehículos de la Policía Nacional Española y se espera que esta nave encargada de traer a Emilio Lozoya despegue a las aproximadamente 6 de la tarde, hora del tiempo local del aeropuerto madrileño de Barajas, y se espere llegue en las primeras horas de la madrugada de este viernes. Emilio Lozoya, pues ya de acuerdo a esta información, estaría en unas horas más iniciando la travesía, o ya la inició prácticamente, desde el viejo continente hacia nuestro país. Y así vamos a recibir a cuenta gotas todos estos datos porque evidentemente en el marco de la seguridad del propio Lozoya no se pueden dar datos muy específicos. Lo que tenemos es esto, que pronto ya estará, lo que se ha anunciado es que evidentemente pasará a disposición de un médico legista que estará evaluando su salud, como es también el protocolo de acuerdo al manejo de los detenidos, y ya se estarán tomando las decisiones pertinentes. No se ha confirmado sobre el destino final de este traslado, no se ha hablado de que puede ser justamente una instalación de salud militar para resguardarlo, se ha hablado que puede ser a raíz o domiciliario, y en el último de los casos, que es el último escenario considerado, creo yo, es que esté tras las rejas. Insisto, por cuestiones de seguridad del propio Emilio Lozoya. Y es que bajo el brazo trae una bomba atómica, la hecatombe de la clase política priista, que es la que se va a ver afectada con todas sus declaraciones. En el marco de esta visita, de esta visita, de este regreso, de Emilio Lozoya, lo que se tiene es que ya se habla de un nuevo defensor, porque este abogado que tenía, Juan Javier Coello, ya no está participando con él. Desde que se decidió ya alcanzar un acuerdo con la fiscalía, se reveló también la renuncia del entonces abogado. Y el que aparece ahora como nuevo defensor, o ha trascendido hasta el momento, que sería Miguel Ontiveros, se habla que es ex subprocurador de derechos humanos de la entonces PGR, de la entonces PGR de Felipe Calderón. En el último año del gobierno de Calderón, él llegó a esta subprocuraduría de derechos humanos de la PGR. Y bueno, ahora sería el abogado defensor de Emilio Lozoya. La pregunta es obvia, ¿no? Si hay alguna alianza entre Felipe Calderón y Emilio Lozoya. Tomando en cuenta que sí, Emilio Lozoya es el gobierno priista, que es el que pagó el dinero, que pagó la lana, que compró los votos, pero se los compró a la oposición, a la entonces oposición también panista, a la oposición y a los funcionarios del gobierno que acordaron con Enrique Peña, ten, te vamos a dar la presidencia y se la robamos a López Obrador. O sea, aquí es donde ya vienen las cosas, los temas, porque es nada más recordar, por ejemplo, y retomar los votos de la reforma energética, que ya también se están recordando mucho en las redes sociales, para ver los nombres, entenderlos, por ejemplo, están los panistas, los panistas José Rosa Saizpuro, el gobernador de Durango, imagínense, ¿no? Ahí está también, votó a favor de la reforma energética, María Luisa Calderón, la hermana de Felipe Calderón, también votó a favor, Ernesto Cordero, secretario, incluso la carta del propio Calderón para la presidencia no lo pudo imponer, también votó a favor de la reforma energética. Francisco Domínguez, actual aliado de los borolistas, es gobernador de Querétaro, también, Francisco García Cabeza de Vaca, también, Roberto Gil Suárez, el particular de Calderón, también, Mariana Gómez del Campo, también, o sea, los de México Libre, también votaron por la reforma energética, y todos ellos que votaron a favor de la reforma energética, todos y cada uno de esos nombres, son sospechosos. Javier Lozano, también, entonces senador panista, dijo que también si le bajaban el sueldo, recordarán ustedes, se iba a dedicar a robar porque no le alcanzaba su sueldo como senador, si se lo cortaban, también votó a favor de la reforma energética, Martín Orozco, también votó a favor de la reforma energética, actual gobernador, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados, también votó a favor, es decir, aquí, el caso de Emilio Lozoya, también embarra a los panistas, a los borolistas, a la gente cercana al propio Calderón, incluso la negociación se pudo haber dado en la cúpula, no necesariamente con ellos, él coordinaba, él tenía mano cantante en este grupo parlamentario de senadores, y se logró la votación para la aprobación de la reforma energética, eso es también lo que puede ayudar una alianza a Calderón, como centrando todos los reflectores en el PRI, en el Peña y en Videgaray, que evidentemente son los que están primero en la fila, pero tenemos toda una estela de corrupción detrás, ¿no? Entonces, para centrarlo, pues ya está empezando a manejar información, aparece filtrada, carpetas de investigación en contra del expresidente, y del propio Luis Videgaray, donde ya aparecen no solo ellos, sino también sus familiares, particularmente de Enrique Peña Nieto, y regresamos, y yo sé que muchos me lo han reclamado, porque son varios días, pero es que la información se ha venido confirmando también, algunas cosas sí han venido confirmándose, y en los hechos también podemos mencionar este texto de Raimundo Riva Palacio, sí, una vez más, vamos a hablar, porque incluso nos habla de las carpetas de investigación con clave y todo, él refiere que hay varias carpetas de investigación en contra del Peña Nieto y Videgaray, una de ellas, la 3241, rastreando propiedades en el Estado de México, hacia los dos funcionarios, exfuncionarios, Peña Nieto y Videgaray, en particular la investigación sobre Malinalco, la casa del propio Luis Videgaray, ya sabemos todo esto de Grupo Higa, y todo esto que también ocurrió en la adquisición de este inmueble, esta es una de las carpetas, las propiedades en el Estado de México, otra de las carpetas, la 329, incluye la averiguación a la esposa, entonces esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, y a los cuatro hijos, productos del primer matrimonio con Mónica Pretelin, ellos aparecen ya en esta segunda carpeta de investigación, donde se busca detectar si sirvieron como prestanombres en la adquisición de propiedades, compraventa de inmuebles, constitución de empresas, o protocolización de actas jurídicas, también en esta carpeta, además de Enrique Peña Nieto y su familia, se incluye al propio Videgaray y su familia, su ex esposa y sus tres hijos, acuérdense que Videgaray se divorció después de dejar la administración, se ha referido que lo hizo también como parte de una estrategia legal, para proteger sus inmuebles, bueno, eso es lo que se comenta, ahí sí ya cosas del corazón, no puedo ser más específico, pero sí se divorció, pero está siendo investigado, se señala que en el caso de esta carpeta a Videgaray, todavía no le han encontrado vínculos con estas empresas familiares, pero en el caso de Enrique Peña Nieto sí, una de ellas llamada Interacción Biomédica, proveedora de varias instituciones en el Estado de México, y otras dos empresas, que un grupo IGA que fue utilizada como intermediaria inmobiliaria en la Casa Blanca y aeronaves Eolo Plus, también pertenecientes a Juan Armando Hinojosa, empresario y sabemos muy bien consentido, de Enrique Peña Nieto, se revela que en las propiedades, pues están buscando otras tantas más, de Enrique Peña Nieto en Morelos, lo cual no ha ocurrido con Luis Videgaray, en general el tono de esta columna, se ve más culpable Peña Nieto que Luis Videgaray, o sea, esa es la información, así es como la siento yo estructurada, o sea que de los dos culpables dicen, bueno, si vas a señalar a alguien, pues es Enrique Peña Nieto, no sé si sea también parte de la estrategia mediática de Videgaray, porque ya cuando tienes ya el problema encima, es cada quien, cuídese, cuídese solito, ¿no? Y yo creo que eso puede estar sucediendo ya en este grupo compacto peñista, pero esto le conviene a Calderón, o sea, estar hablando de Enrique Peña Nieto, estar hablando de Videgaray, hablar de Lozoya, es no hablar de Genaro García Luna, que todavía está en pausa su proceso, no hablar de sus vínculos también con estos grupos, no es hablar de la corrupción, del sexenio calderonista, y más ahora, que están cerca de sacar ya la decisión de México Libre, entonces, esta alianza para Calderón sería buena, vamos a ver si esto se confirma con la designación de este nuevo abogado, que es el que estará defendiendo a Emilio Lozoya, bueno, ayer hablábamos, también vamos a darle seguimiento, y es interesante, lo comenté brevemente, pero vamos a retomar lo que dijo Miguel Barbosa, ayer les decía que se había revelado en esta misma columna, y otras tantas más, porque eso es lo que se dio a conocer, de que Emilio Lozoya había dicho que le había dado dinero, y había hecho favores políticos a el actual gobernador de Puebla, bueno, Barbosa responde, y nos revela, nos reveló varias cosas, sobre todo, más a detalle, cómo fue la declaración de Emilio Lozoya, y bueno, eso es lo que dice Miguel Barbosa. A ver, tenemos acá un problema, acá está. de esta circunstancia, como comenzó a correr días antes, yo fui informado ayer en la tarde, y lo que se atribuye en ese dicho, lo que se atribuye en ese dicho, es que allá en el mes de marzo, en un viaje internacional, en el Reino Unido, hubo un contacto entre Emilio Lozoya y yo, en donde Emilio Lozoya me dijo, que estaba resuelto, el tema de mi hermano, y estaba resuelto, el otro asunto. Dice Emilio Lozoya, ahí, que yo mostré, tuve un comportamiento de no saber, qué me estaba planteando, y que entonces, él podía suponer, que probablemente, habían usado mi nombre, y que yo no supiera, que es lo que había ocurrido. ¿Qué acusan? ¿Qué señalan? Que un asesor mío, sin mencionar el nombre, ni su descripción física, habló a las oficinas de Pemex, y pidió dinero. Que cuando Lozoya, le consultó a Luis Videgaray, a Luis Videgaray, Luis Videgaray dijo, sí, accedan, y que el chofer de Emilio Lozoya, citó a mi asesor, afuera del Senado, en la calle, y ahí le entregó, un millón de pesos. Que ese supuesto asesor mío, iba borracho, y que como la petición, era de millón y medio, y se dio cuenta, que era un millón de pesos, se enojó y se molestó. O sea, el mismo Lozoya dice, en ese dicho, cuestionable, cuestionable, que conmigo no trató, que nunca habló conmigo, que cuando inclusive se me lo refirió, yo hice muestras de no saber nada, y que entonces probablemente hayan usado mi nombre. Pues así la explicación de Miguel Barbosa, en donde, en primer lugar había dicho, que nunca había platicado, pero nunca, de los nuncas, para nunca, de nunca, con Emilio Lozoya, ni por teléfono, ni en vivo, y que nunca había tenido contacto con él. Básicamente, eso lo repitió, hasta el cansancio. Luego habla, de este testimonio, este digamos, sería el testimonio ampliado, que le dieron al propio Barbosa. Yo no sé qué está pasando, estamos viendo, que hay testimonios filtrados a medios, y testimonios filtrados, al gobernador. Bueno, él recibió esto, veinticuatro horas antes, yo entiendo que cuando se filtraron los medios, también a él le informaron, le llegó también. Entonces, él refiere de una, supuesta conversación que tuvo, en una visita, de estado, en dos mil quince. Si él estuvo, ahí estuvo Barbosa. Y donde se refiere, de una conversación, que tuvo con él, eso es lo que dice, de Lozoya, eso fue lo que declaró Lozoya, que, pues él no, no entendía lo que estaba pasando. Pero en ningún momento, lo escuché decir, oye, bueno, es que, cuando él me dijo, porque, si tú refieres a una conversación de alguien, cuando él me dijo, yo no sabía de lo que me estaba hablando. Y ahora ya lo entiendo, qué es lo que estaba pasando, ¿no? O sea, ese no es el mensaje que deja ver Barbosa. Barbosa nos quiere decir, que nunca se vio, con Lozoya. Porque ahorita, haberte visto con él, cualquier encuentro con él, es un símbolo de corrupción. El problema es, que sí se vio con él, se vio tanto con él, que hasta se tomaron una foto juntos. Y eso es lo que le empezaron a exhibir el día de hoy, que en varios medios, también ya aparece publicado, ahí está la foto, y hasta la cita. Nunca tuve contacto con Emilio Lozoya, ni entrevista personal, ni telefónica, jamás visité en sus oficinas de Pemex, jamás me visité en mis oficinas del Senado. Y ahí está con Emilio Lozoya. O sea, ya, es que, el que nada debe, nada teme. Si estás limpio, no tienes nada que esconder, por qué ocultarlo. Así que este es un mal paso, para el propio Barbosa. Ahí lo que se refiere, es que se reunieron, tras una explosión de Pemex, se estaba organizando, esta comisión especial, para dar seguimiento, a lo que ocurrió. Acuérdense, esta explosión, que se dio en la torre de Pemex. Y, para eso se habían reunido. Y, por si fuera poco, estaba el secretario de Energía. O sea, también estaba el secretario de Energía, en esta reunión. No solo estaba Pemex, sino también el secretario de Energía. Hablando de una reforma energética, yo creo que también tiene muchas implicaciones. Así que, el día de ayer le fue mal a Barbosa, pero es uno de muchos nombres. Eso es lo que trae Emilio Lozoya, bajo el brazo. Ahorita se está empezando a especular, si van a empezar a manipular en la fiscalía, si van a acusar a algunos, si a otros no, si son los amigos del presidente, no los van a tocar, y a los que son adversarios, si los van a tocar. Ya están empezando a jugar con esta idea. Lo que ha dicho el presidente, desde un principio, es, caiga quien caiga. Y ayer les decía, estos políticos no nacieron en 2018. Todos traen ya muchas cosas detrás. Algunos se deslindaron a tiempo, algunos decidieron no tener ningún acuerdo. Eso también es meritorio, es muy importante. Para muchos no es tan fácil ver pasar los millones y hacer como que no pasa nada. Otros se agarran y se avientan para agarrar a ver cuánto se lleva, ¿no? Entonces, esto lo tendrá que definir, decidir la Fiscalía General de la República y Barbosa ahora tendrá que ser más específico de lo que se habló en este encuentro con Emilio Lozoya, donde estuvo ahí presente él, en esta creación de esta comisión bicameral. ¿Cuáles fueron los resultados también que le platicó? ¿Cómo recibieron estos resultados? En fin, muchas cosas más. Muchas, muchas cosas más. Pero bueno, esto es parte de lo que estaremos viendo en el caso de Emilio Lozoya. y pues trae locos, trae locos a la clase política.